Hola, hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde estoy maquillada pero no tengo labial. Acabo de retirar el labial, hoy es un día de grabación. Hace mucho que no les grababa algo porque estuve un poco enferma. De hecho, si se fijan, en mis labios todavía hay rastros de enfermedad. Pero bueno, ya vamos saliendo de eso y quiero ponerme al día realmente. La semana pasada recibí un regalo muy lindo que son algunos lanzamientos, algunos estrenos de Vogue Cosméticos. Quiero mostrarles todo eso. Tenemos tres nuevos labiales y algunos esmaltes fantásticos, algunos tonos. Y nos mandaron este botilito, botilito le decimos en Bogotá por lo menos, a estos frasquitos, tarritos que son para tomar el agua. Ok, me mandaron este que lo amo con locura, les voy a decir algo. Yo tengo la uña muy húmeda, entonces se me dificulta que se seque rápido el esmalte. Este gel es así mucho línea fantástica, dice larga duración. A mí hace que las uñas de verdad me duren muchísimo más tiempo con el esmalte bien puesto. Antes se me descascaraban bastante, pero yo sé que no es el esmalte sino la humedad de la uña. Y seca las uñas muy muy rápido para mí, en mi concepto, en mi vivencia, en mi experiencia. Tengo el otro que me habían regalado como por la mitad, así que estoy maravillada con que me hayan mandado este. Porque ya no tengo que comprar. Hay un nuevo color de Fantástico, no solo uno, perdón, son varios. Tiene como unas partículas brillantitas y como si le hubieran puesto iluminador, así divino. No estoy hablando de escarcha, estoy hablando de glow. Se llama tierra y es un tono muy muy hermoso. Este es tostado y estoy ya que me lo pongo, a mí me parece divino. Este se llama rojizo y se ve bomba, o sea, se ve divino, espectacular. Miren eso, es como un vino. Uy, no sé, pero se ve divino. Bueno, se ve tan divino, de verdad, cuando yo vi estos esmaltes, así con esos, como con ese glow, me dieron ganas como de, de que fueran colombinas. O paletitas, como le dicen en otros países. Ok, pardo, ya se los había mostrado en las historias de Instagram, y ocre. Pardo y ocre. Pardo es un tono espectacular, es un naranja, pero una cosa súper potente, súper potente. Y ocre también es un tono, no sé, como ladrillo. Ay, no sé, es un tono muy espectacular. Me gusta mucho esta línea de nuevos tonos. Me gustan bastante. Yo no sé si, yo pienso que sí, debe ser una tendencia esto de que tenga un poquito de brillito, de glow. Pero me parece que estos tonos están divinos. Este último es, se llama Místico. Miren, no sé cómo se vaya a ver esto en mis uñas. Pero, igual, el tono me parece muy, muy lindo. Ok, con este juego de esmaltes venía la nueva pestañina XL, que ustedes ya se dieron cuenta que ya la había comprado antes, apenita salió. Y hice la reseña de primeras impresiones. Y venían los tres nuevos tonos de la línea Colorísimo en Barra. Estos son mis labiales favoritos de marcas colombianas. O sea, yo esto no lo puedo ocultar. Colorísimo es lo mejor en cuanto a labial de Barra. Es así. Ya me habían dado de la línea Colorísimo. Después, como ya les dije, voy a hacer un video mostrándoles cómo quedan directamente en los labios. Y, bueno, pues nada, ahí tienen los tres tonos nuevos de Colorísimo. Para quienes son aficionadas a Colorísimo. Yo sé que hay muchas chicas aquí que ven mi canal, ven mis videos, y les encanta primero la marca, porque es muy, muy buena, muy económica, muy accesible. Y, segundo, les encantan los labiales Colorísimos. Sí o no, que nos duran todo el día. Bueno, pues nada, esos fueron los regalos de Bogue Cosméticos ahorita a finales de febrero o principios de marzo. Sí, principios de marzo. Y, pues, me alegra poder mostrarles y poder ser una de las bogueras que recibe estos regalitos. Déjenme saber en los comentarios si ya probaron la pestañina, si ya vieron la reseña de la pestañina que yo hice. Igual por acá les voy a dejar en la i, o por acá, yo no me acuerdo dónde sale, creo que es acá. Tengo el link del video de la pestañina para que vayan y lo vean. Y también, apenas termine este video, van a encontrar una pantallita donde con solo un clic pueden ir a ese video a verlo. Espero que tengan una linda semana, un lindo mes, cuando sea que estés viendo esto, que tu vida esté llena de bendiciones y alegría. Recuerda no mirar tanto la paja en el ojo ajeno, sino más bien en el propio, para estar trabajando en lo que realmente nos interesa y nos edifica, que es nuestro ser. Besos y abrazos para todos ustedes, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Chau, chau.